René, rené Juan, Juan Tranquilo, Bert Si yo por ahora vengo a aplicar las cosas ¿ 보이方 en dejar con ella de la mano? L 느낌, consciousness Si solo estábamos hablando, pero yo le estaba explicando tide свar bills, đến se ENTER suéltero ya Déchenme a ayudarme Venilla, pues ¡pado! ¿Entonces para qué le di los 5 pesos? ¿ no ayudarme Venilla no deux Si quiero pelearme situacion Regleios No me hable ahorita ст a mirar a Juan por tu culpa, para que le dijiste ah, quería andar con dos con dos, a los dos le sacude el petal me van a explicar me van a explicar y con ella de la mano estamos hablando de la mano usted quiere envenenar de este Juan es envenenar quien estaba de la mano entonces nosotros queremos que le vamos a explicar como están las cosas es una explicación que me van a dar no, no me dañes por favor, no me dañes a mi amigo a mi cuate a tu cuate, querés que sea tu esposo quizás tranquilo a Rene Rene, no voy a pelear por favor una mujer con dos mujeres con dos hombres es que no vale la pena que pasó que Marie con cual se va a caer de los dos voy a caerle pues corte y me quita de mi vista Juan es que para yo Chele el que anda a la vista usted no Chele, no Chele pues Chele Colocho también cae ya Chele Moco no me toque Mariela lo está tocando Rene lo está tocando pues que le han dicho pues Rene, que es lo que le han dicho a usted pues él le va a pegar, ahora él le va a pegar usted ha andado con Mariela sabiendo que es mi mujer bueno, era no le toque Mariela no le digas que hombre que es mi señora era mi señora porque usted no me está diciendo usted que era era Rene todo porque no le es muy importante al llegar a la caja saquenle todos los petal que es dentro de la calle no sabía con lo que te estaba metiendo Rene, pero es que las cosas no son así como tú piensas como un bicho ¿cómo no usted Mariela? se deje envenenar que es mi mal gusto a ver que le ha contado a Juan verdad usted de quien se dejo envenenar quien estaba se va a arrepentir quien se metió en nuestra relación ¿no? quien se dejo envenenar para que nuestra venencia se me ha avisado usted pues como usted diciendo ¿ah? ya han dicho no hay pruebas no hay pruebas no hay pruebas callate Juan y estaban de la mano callate Juan que tal está no hay pruebas ni de la mano los dos ah y si lo veo ahorita de la mano este Juan este Juan yo no sé cuáles son los propósitos ¿qué te gusta Rene o qué? tampoco ¿ah? ¿te gusta? ¿por qué me ves? me gusta bien me encanta su amistad ¿cómo es? yo no jamás lo voy a andar traicionando que hoy cuate soy hombre y hombre ¿cómo te acuerdas la mujer? la esposa la esposa y le puso el cuerno con este cipote no dice que era muy esposa que ya le sacudió el petaco no a ver miren 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 con ese lindito con ese lindito con ese lindito este lindito no lo insulte por favor no lo insulte para que vea para que vea oiga pues escúchela no insulte la persona los indios carnavalinos no, tampoco no le pega la gana tampoco no me falta el respeto que yo no le estoy pasando no, no me lo faltaste miren este hombre es que lo ha envenenado ¿qué es que le ha dicho? es que lo ha envenenado por eso lo está mencionando así ¿cuál es verdad? él me dijo lo que la Yami vio en Téjen me hago un indio no me diga porque no le estoy pasando es un indio carronero 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 no lo estoy insultando no, no, no no, no ahí me va a disculpar no le diga no le diga eso no le diga eso oiga pues no le diga eso porque después va a arrepentir porque después va a arrepentir que tampoco no le falta el respeto a ella yo aquí a una persona yo la cosa venía yo creo que alguien respetaba le voy a ponerte en su sitio a vos no, tranquilo René tranquilo René tranquilo pues mire yo le voy a explicar las cosas si después de eso si usted me quiere agregar pues peguenme ah vos no les ha puesto todavía usted peguenme si me van a dar una explicación pues si yo le voy a dar una explicación como están las cosas y como sucedieron todo no dejarse dar mentiras usted sabe la verdad usted sabe la verdad oye lo estoy oyendo mire pues yo la verdad yo a ella la conocí en mi trabajo que trabajamos casi juntos se podría decirlo y nos vea junto y se arrodilla el petate también oye este es el divino el puro que no deja explicar las personas yo le estoy dando una explicación mire René por favor no me hable así no me hable así pues René porque después de la repente shhhh yo soy un varoncito pues si pero a la gente se respeta a las mujeres se respeta soy un varoncito traicionado ahorita traicionado Juan no lo traiciono no lo traiciono Juan pues si oígame pues pero escúchame oígame y escúchame yo a ella la conocí y pues cruzaron unas palabras ahí pero no cruzaron solamente eso Juan me está colmando la paciente ¿cállale la boca Mariela? Mariela Mariela cállale la boca ya no voy a decir nada pues si yo a ella la conocí ahí en trabajo gracias y pues la verdad pues yo a ella siempre la miraba con respeto y siempre hablábamos con respeto yo nunca me sobrepase con ella y ella le puede decir eso si ella no sobrepasaba y si y si tal vez nos vieron juntos es porque el patrón mío nos mandaba la mandaba a comprar a ella y a mí me mandaba con ella en el carro o sea yo ahí manejaba ahí el carro y nos mandaba a comprar tal vez eso o las juntas allí que nos veían platicando ahí eso que se venían a contar pero yo nunca le falté el respeto a ella siga acá cayendo con él va a terminar le creo le creo pero a ella nunca le falta el respeto y ella le puede decir y yo nunca sabía que ella estaba o sea que usted era el esposo ya va a salir embarazada ya va a salir embarazada porque yo nunca le pregunté a ella si estaba casada o qué porque a mí no me interesaba eso o sea por negándome oígame pues lo ha negado yo no le pregunté eso porque yo nunca me imaginé o sea yo no me quería meter en la vida personal de ella yo no le pregunté pues yo no le pregunté pues más que no me pregunté ven que coño cállelo yo estoy platicando formal con este estoy platicando formal me ha pagado y voy a opinar y si sigue pasando no me estoy tocando y con lo que Mauricio no le diga eso para la menina no cree ahí es su problema se va a perder esta mujer cabal es lo que le digo yo me voy a ir y yo me voy a ir también porque yo yo solo voy a solucionar el problema venía eh porque a mi no me vuelve a quedarme en su lado patrona entonces mejor te me vas antes de que yo cambie de opinión y te pegue una sangarriada que no te vas a olvidar ni aunque pase en un sueño profundo de mil años ese lo tiene así ese lo tiene así es que el me tiene traicionado va, va, va traitora vaya que le van a andar con esto eso lo van a parar y le van a repalar en la cara jajajaj que no sentado y callado lo tenía pero te vas a arrepentir cuando veas que no yo no quiero tener problemas y no te has ido todavía yo no quiero tener problemas que algún día salimos nosotros ojalá entonces quede claro oiga, 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 quiere conmigo una advertencia te voy a dar que me vas a ir que no me dé advertencia que a mi no me gusta eso no vengo a arreglar las cosas usted no tiene por qué estar en el sueño ahorita mismo si yo te vuelvo a ver a la parte de esta mujer ya no soy nada, no te lo está diciendo oiga lo que le dice ella dígame te vas a arrepentir y es mejor es mejor que no, no te preocupes porque yo no voy para la pared yo estaba trabajando porque solamente estamos trabajando aquí usted ya no venga yo no voy a venir solamente venía a arreglar las cosas yo le agradezco muchísimo que horas te vas a ir que horas salud Mauricio ay Mariela ¿qué le vas a hacer vos? ¿quién le vas a pedirte a mí? váyase, vaya con él Mariela váyase no creyó nada váyase con tu esposa eso le gusta vaya, está feliz feliz que se le diga, se le diga no crees váyase como bicho no no pero crees que van a venir rápido no sé tal vez pero también tu madre se ve enojar a mi que me interesa porque anda de sin vergüenza por eso pero igual si quieres mejor esperemos esperemos que vengan imagínate como les vamos a estar sacando las cosas también ya que no dicen que vengan por eso si son de ellas pero igual tampoco le podemos sacar las cosas y dártelas aquí afuera en el patio imagínate es que es que vamos contratemos el carro que es la llave creeme yo ahorita ando que no creas que no estás tan contenta con ella si, yo te entiendo yo sé que no estás contenta con ella es que no te la mirabas yo sé que no me había dado cuenta yo sé que a pesar de todo lo que te he hecho como vas a creer que vas a estar contento tanto como ella y como vos se pierde Darwin ay señorito lo que te iba a borrar que este es lo más chiquito de lo que este lo dice pero igual porque eso es que es odio porque si o sea te va a decir algo como vas a odiar a una persona o sea si se puede de verdad pero no tiene lógica de hacerlo como después de amar a una persona todo el amor que sentías por esa persona que no se va a convertir en odio y que o sea ahorita lo digo porque estoy enojada no porque o sea yo todavía lo quiero si yo sé que lo quieres y me duele saber eso o sea pero no entendés que él es tu ex si yo sé que es mi ex yo sé que tú estás enamorada de tu ex todavía y que no lo puedes superar y créemelo eso si me duele o sea porque yo lucho y lucho por vos y pues igual si tú no sentís nada pues no te puedes hacer nada no te puedes hacer nada no te puedes hacer nada eso es lo que pasa bueno yo creo que ya lo dijiste todo tu si si tal vez en vez de creo que esto es lo que siento bueno si creo que eso puede ser o sea es que las personas a las que llamas se traicionan es loco es loco y peor de la manera que lo viene a hacer de la manera más grande que pueda ocurrir claro ni modo ya no le nosotras necesitamos oiga esta palabra y todo loco es loco es loco es loco es loco y todas esas cosas donde tú mueves pues la verdad sí también es loco 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 pero aquí son los trapos tenemos los eventos mira solo hay hay que tapar la búsqueda a lo mejor voy a llevar esto para allá vaya y ustedes que hacen con mis cosas aquí sacándoselas sacándoselas, y usted que está haciendo con mi ventilador y usted que está haciendo con mi ventilador esto está muy cuidado todas las cosas están abusivas porque sacando las cosas yo también equivoco ¿con qué derecho, razón o motivo dejo que me está dejando mis cosas? porque yo le he dado el permiso ahora él se cree el dueño de la casa porque me está dejando las cosas no malinterprete las cosas a mí ella me dijo que iba a sacar unas cosas pero yo no sabía que eran las suyas qué casualidad que este hombre vuelva a aparecer por aquí ¿cuál es el problema? ayy entonces si nosotros somos grandes sin vergüenza pero ustedes no están haciendo nada no, no están haciendo nada qué casualidad que Olga lo llame a la propia casa de ella qué casualidad ahora sí la casa sí es de ella, ella no es suya ahora sí es de ella siempre ha sido de ella la casa pero es que la casa siempre ha sido de mis hijos pero la vez pasada usted la corrió que dijo que la casa era suya ah, entonces siempre es mía y es de ellos también ah, ahora también es suya pero no es suya porque ustedes ven ahí abusivos para sacar las cosas que no tienen porque me canse voy a hacer cero pleito ah, cero pleito ¿desde cuándo que yo me las he metido aquí sacando mis cosas? si, si estoy metido créamelo no, no, no se les nota no, si no se les nota yo las llevo porque vienen así de ahí también ¿y por qué me ha sacado mis cosas? para que se las lleve, para que más ah, vaya a ver si se tomó eso de mi propia casa me está corriendo ella a ver de mi casa si gusta pues yo le puedo entrar las cosas de regreso yo a ninguna hora mandé a buscar a nadie de atrevido para que me viniera sacar las cosas no, es que usted no me buscó que me buscó por ella no, es que ella es abusiva porque sacando mis cosas tampoco le diga si ay, no, y como le puede decir a alguien que salen todos conmigo ustedes son grandes sinvergüenzas ay, nosotros somos los sinvergüenzas ahora ay, nosotros somos los sinvergüenzas que dicen que ni de amigos porque hasta lo llaman para la propia casa que estén adentro vamos a poner un ejemplo quien es el más sinvergüenza? el que viene con un simple ventilador en las manos que lo viene sacando de la casa o quien está acostada en la cama en el cuarto con el marido de ahí y acaso a usted le importa eso pues no están metidos ay, este hombre desde cuando anda metiéndose vidas ajenas vida propia debía tener para que se metan si, pero no se entere que se le va a subir a presionar ¿está para comenzar con abusivo? como usted ya está viejita y le gusta oiga, escúchame, lo que pasa es que como usted ya está viejita ¿cuántos años tiene? unos 40 a unos 40 a unos 40 a unos 40 años es que están mentidos este hombre vos como que no fuera hombre es que lo que pasa es que estamos hablando de sinvergüenzadas sencillo ay, quien lo vino a decir metiéndose a casa ajena esto es lo más sinvergüenzado que pueden ver oiga, si a mi me da miedo amarse no es sinvergüenzada no es tan ridículo si, oiga amarse amarse no es sinvergüenzada pero si es sinvergüenzada amar al marido de su hija